Hermano, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, bien aquí en la oficina del hermano Leyes. Hermano, ¿cuál es su nombre? Francisco García. Hermano, ¿me puede decir dónde se congreja? ¿Qué iglesia? Pues, bueno, yo me congrego en la iglesia católica, pero de todas maneras estoy adquiriendo ayuda aquí con ustedes. Ok. Alguien me recomendó aquí. Hermano, ¿de dónde nos encontramos ahorita? Aquí en la oficina del hermano Leyes. Hermano, ¿por qué vino con nosotros? Mire, vine porque tengo problemas con mi crédito de unas cuentas que tengo y aquí es donde me han estado ayudando para reemplazar mi crédito. ¿Qué hemos hecho por ustedes de ahorita? Ahorita lo que han hecho es que me han removido dos cuentas hasta la fecha y estamos trabajando en otras dos que más que tengo allí. Ok. ¿Y qué era el balance de las cuentas que le borramos? Una era como de 5,000 y algo y otra como de 6,000 también. Ok. Muchas gracias por su testimonio, hermano. Gracias.